Santiago Argo, te vengo a... Está libre. Puede que el asesino de tu padre esté viviendo a menos de media hora de aquí. Santi, el ángel de la guarda de tu hermano es otro del real. ¿Es este? Es de FIA. Sí, como el otro. No sabes cómo he soñado tener una vida distinta. ¿Reka no es el tipo que trabaja con usted de vez en cuando? Ya, ven pa. Lo sabía y no ha dicho nada. Ya lo ha pagado, ¿no? ¿Qué te está pasando, hija? Lo siento mucho. ¿Tienes un amante? Sí. ¿Te imaginas que no hubiera pasado nada? Que yo no hubiera hecho nada hace 27 años. No tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a ser feliz. A ver, son tantos años sin derecho a nada. Llevo viéndote la cara 27 años, hijo de puta. Marina... No... No... No se trata de que te perdone. Se trata de conseguir olvidar. ¿Usted sabe quién es ese, doctora? No se entraba en él por esta noche... No, no. No, no,.... No. Tıl. ¡No!